Hola a todos, bienvenidos a otro video de CryptoBasics. En este tutorial, vamos a aprender cómo comprar pastel en PancakeSwap usando TrustBallet aplicación. Usted puede comprar fácilmente pastel en PancakeSwap usando TrustBallet, así que aquí está cómo usted puede hacerlo. En primer lugar, abra su aplicación TrustBallet e inicie sesión en su cuenta. Asegúrese de que tiene algunos BNB en su TrustBallet. Esto se debe a que el pastel se suele emparejar con BNB en PancakeSwap. Puedes comprar BNB directamente en una bolsa como Binance y transferirlo a tu TrustBallet o utilizar un servicio de terceros. Una vez que hayas añadido algunos BNB a tu TrustBallet, abre un navegador web en tu dispositivo. En el cuadro de URL, escriba PancakeSwap, Finance, Swap y Busque. Ahora te llevará a este sitio web, desde donde tendrás que hacer clic en el botón de conexión en la esquina superior derecha. En la ventana emergente, seleccione Conectar cartera. Ahora, seleccione TrustBallet de la lista. Haz clic en Abrir en la ventana emergente y se abrirá tu cuenta de TrustBallet. Ahora, siga las instrucciones y haga clic en el botón de conexión en la esquina inferior derecha. Entonces podrás conectar TrustBallet a PancakeSwap. Ahora, vuelva a su navegador web y entonces usted será capaz de ver este tipo de interfaz. En la interfaz de PancakeSwap, asegúrese de que está dentro de esta pestaña de intercambio en la parte superior izquierda. Ahora, ve a la parte inferior y toca primero en el desplegable y selecciona la cadena BNB. También puedes seleccionar BNB tocando en el desplegable de la parte superior derecha. Una vez que selecciones BNB en el primer desplegable, ve a la siguiente sección y asegúrate de que has seleccionado pastel en ella en la siguiente. En la pestaña de tarta, introduce la cantidad de tarta que deseas comprar y verás una estimación de la cantidad de BNB necesaria para el canje, incluidos los gastos de transacción. Si tienes suficiente saldo de BNB, podrás pulsar este botón en la parte inferior. Como no tengo suficiente saldo de BNB, aquí me muestra un saldo de BNB insuficiente. Pero si has seguido bien las instrucciones y tienes suficiente BNB, entonces podrás ver un botón de intercambio en la parte inferior. Simplemente toca en intercambiar y de esa manera podrás comprar pastel en PancakeSwap usando la aplicación TrasBallet. Así que, así es como se hace fácilmente. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba.